Hola, ¿qué tal? En este video les voy a mostrar cómo usar Autodoc Tools 1.57 para preparar los archivos para hacer docking con Autodoc 4.6.2. Prepárense porque aquí vamos. Muy bien, pues vamos a instalar MGL Tools para usarlo con Autodoc. Aquí está el ejecutable que se puede descargar de la página de MGL Tools. Aquí está. Y en Downloads van a poder encontrar esta sección. Y vienen los instaladores, la versión 1.57 y la 1.56 para Ubuntu aparece primero. Después las de Windows, Mac y más Ubuntu. Mac, aquí en algún lugar lo debe decir, solo va a funcionar si no tienen la versión más reciente de Mac OS. Esta debe funcionar, estas deben funcionar como hasta Monterrey. Después hay unos cambios en el sistema operativo de Mac que no van a permitir usarlo. Entonces, si quieren usar MGL Tools, no actualicen su Mac al último sistema operativo. Vamos a darle doble clic. Este, para Windows es un instalador que requiere permisos. Entonces, no sé si se graba, pero hay que darle permisos y decirle sí. Aceptar los términos de la licencia académica. Ahí es donde lo va a instalar en los programas compatibles de 16 bits. Voy a tomar un poquito de tiempo. Y vamos a ver qué pasa después. Debe instalar varias cosas. Parte de la... Ah, aquí está. Esto es para calcular superficies de moléculas. Le voy a pedir que así lo lance. Y voy a asegurarme que lo instale aquí. Porque acabo de instalar algo hace rato y no lo puso en este menú. Ah, aquí está. MGL Tools. Entonces, Install hay un programa para desinstalar. El Raccoon Virtual Screening, PMB y Autodoc Tools. PMB es un como subsistema de visualización que se tiene que instalar. Entonces, pónganlo. Este es el ADF. Y como pueden ver, obedece muy bien a todas las ventanas de Windows. Tiene varias cosas. Esta es la interfaz más primitiva que hay para preparar moléculas para Autodoc. Voy a usar estos archivos que he preparado en otros videos. 1G quizá como receptor y PLM como ligando. PLM es ácido palmítico. Aquí, una vez aquí en la ventana de Autodoc Tools o ADT, hay que encontrar este botón. ADFR o Autodoc. En este caso yo lo activé. Está para Autodoc 4.4. Y tiene las secciones específicas de ligando. Grid, Docking, Run, Analyze. Entonces, debemos empezar con el ligando, me parece. Y darle como input el ligando. Aquí en 1G quizá hay que decirle que es un PDB. PLM, Open. Y aquí está. Inmet, como estamos diciendo que es el ligando, detecta, le agregó las cargas de GasTager, que hay 14 enlaces rotables y que por lo tanto 14 van a permitirse que giren. Si no mal recuerdo, Autodoc Tools y en general toda la familia de Docking de Autodoc, Vina, etcétera, tienen como límite 32. Pero en realidad, si leen el artículo verán que a menos de 10 ya se degradan los resultados de Docking. Ok, la siguiente parte es que se detecte el árbol de torsiones. Este árbol de torsiones, si la molécula fuera un poco más complicada, querría decir, en torno a qué átomo una rotación generaría las conformaciones más distintas. Aquí creo que nos está asignando básicamente la mitad de la molécula o un átomo más de la mitad, simplemente porque no es muy compleja. Aquí no hay carbonos aromáticos. Y si quisiéramos limitar los enlaces rotables, lo podríamos escoger aquí. Aquí no los voy a modificar. Ni el número, que aquí también lo podríamos modificar. Ni cuáles son. Lo voy a dejar en The Most Atoms. Y voy a salvar este resultado, porque esto lo vamos a necesitar para el Docking. En Desktop, en 1GXA. Ahora voy a ver un PLMPDBQT. Listo. Bien, ahora necesitamos el receptor, la macromolécula. Pero antes de abrirla en el menú de Grid, hay que abrirla aquí. Voy a, para hacer eso voy a cerrar esta molécula. Delete. No se asusten por el nombre, no la estoy borrando, solo la estoy eliminando de esta área de trabajo. Entonces ahora voy a leer como molécula este receptor, 1GXA en PDB. Y tengo que hacer varios pasos, que al menos como yo los he entendido, es como se los voy a platicar. Primero, agregar hidrógenos. Con todos los hidrógenos, ajustar las cargas de gas taker. Usualmente con proteínas pasa esto, que no es un número entero, cerrado. Y entonces hay que darle una iteración de cargas, check totals on residues. Estos dos resulta que por alguna razón salen incompletos. Y entonces hay que decirle que haga esto. Que las distribuya entre estos residuos. Cambio un poquito el número, pero ya no debería dar problemas. Y finalmente hacer el merge de los hidrógenos no polares. Que se queden solos, que pueden hacer cuentas de hidrógeno. Ahora sí, en macromolécula le podemos dar choose no open. Ya la abrimos y ahorita ya la editamos, entonces hay que escogerla. 1GXA, select molecule. No hay átomos sin enlaces, eso está bien. Y la voy a salvar en el mismo lugar donde he estado salvando mis archivos. Y ahora tenemos un 1GXA, pdbqt. Ahora hay que crear la rejilla, es decir, dónde se va a hacer el docking. Hay que escoger los mapas, escogiendo el ligando. Ah, de hecho, perdón, open. Choose es cuando está abierto. Entonces hay que darle open y encontrar el pdbqt. Aquí está. Está por ahí flotando en el espacio. ¿Quién sabe dónde está? Ah, de hecho, como salió de la estructura cristalográfica, está aquí dentro. Y ahora sí, en grid, le vamos a dar gridbox. Y esa caja representa dónde sería el docking. Que se ve bastante bien, excepto que no cubre el ligando. Pueden ver aquí arriba. Y hay que ajustar estas dimensiones. Lo voy a poner de 60 por 60 por 60. Ahí está. Y creo que close saving. Perfecto. Grid una vez más. Sí que seamos otras opciones. Y aquí lo que quiero salvar es el gpf. Desktop. Un ogxá. Lo voy a llamar plm.gpf. En realidad debería ser un ogxá. Ahí está. Bien. Y si quisiera, también aquí puedo preparar el docking. Vamos a hacer eso. Set rigid filename. Eso está perfecto. Solo tenemos uno, que sería el 1.gxapdbqt. Ya está. Ligando, choose va a ser el plm. Estos por default están bien. Creo que vamos a usar genetic algorithm. Entonces no hay que modificarlo. En los parámetros de docking, creo que también está todo bien. No lo voy a modificar. Y finalmente en el output. Aquí es donde realmente seleccionamos qué vamos a hacer. Aquí está el genetic algorithm. Y ese es con el que vamos a salvar. Me faltó algo. Ese es el que vamos a salvar el archivo. Search parameters. Genetic algorithm. Ajá. Esto es lo que me faltaba. Solo se van a hacer 10 dockings con estas características. Que básicamente es cuántos intentos va a hacer para obtener 10 resultados. Y cuántas evaluaciones de energía. Es decir, de 150, cuántas veces va a tratar de ver si está en la mejor posición posible o no. Y eso lo va a repetir 10 veces. Eso está en search parameters genetic algorithm. Y eso se va a salvar ahora aquí en genetic algorithm. Le voy a poner un ogx a y aquí le voy a llamar un ogx a punto dpf. Save. Ok. Entonces esto es algo que se puede hacer, preparar aquí en estos archivos. Voy a borrar todo esto. Ok. Bueno, va en español. Ok. Preparé los archivos dpf y gpf en adt tools. Pero desde adentro de adt tools no los puedo correr. Entonces lo que decidí es venirme al PowerShell. Y con un poquito de esfuerzo logré encontrar mi autogrid. En donde lo puse autodog. Le di el path a mi gps y el glg. Y este glg en realidad no existe. Lo va a generar la ejecución de autogrid sobre el gpf. Este proceso no debería tardar mucho. Aquí están los mapas que se crean en el proceso. Y va a tardar en generar los mapas para toda la proteína. Pero el sitio de unión va a ser pequeño. Entonces no debería tardar muchísimo. Al final, ajá, ya acabó. Este glg, si lo abro, me debería mostrar el proceso. Notepad. Ahí está. Y cuánto se tardó. El tipo de átomos. Y al final la rejilla. Y se acabó exitosamente. Ahora, un comando muy semejante se corre para autodog. Desde luego hay que cambiar el ejecutable. Y los nombres de los archivos de entrada y de salida. Este se va a tardar un rato largo. En comparación con... Con el gdp. No, perdón, con el gpf. Porque está haciendo el docking. Y aquí no he visto una manera fácil de ir rastreando los resultados. Aquí, como pueden ver, abrí el texto. Y está escribiendo resultados. Pero no sé si se va a ir actualizando bien. Ah, no, he visto que está por default en 50 y 2.5 millones. Ah, yo esto lo cambié en una ejecución de ADT que ustedes no vieron. Pero aquí está. Ahora, pues solo hay que esperar. Espero que esto les sirva. Y nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, denle like, suscríbanse. Estoy ya cerca de los mil seguidores. Entonces, por favor, si saben a alguien que le guste este video, distribúyanlo. Que lo vean. Que le den like. Y que, por favor, ojalá este año llegue a los mil seguidores. Muchas gracias. Fallé desde el principio. How much will a... Otra vez. How much will a good shock... If a good shock could shock good. Ahí está. Loventa. ¿Vale a... Ojalá por que va a... ... Do...